para dar inicio a la a la oración del día señoritas y jóvenes nos ponemos en actitud de oración y comenzamos con el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el día de hoy ofrecemos nuestras oraciones por las siguientes intenciones por la paz del mundo entero la estabilidad de las santas iglesias de dios y por la unión de todos por quienes viajan por mar tierra o aire por los enfermos los afligidos y los cautivos y por su salvación también te pedimos señor jesucristo para que nos des esa paz interior que siempre necesitamos día a día para poder surgir y luchar contra nuestras adversidades que se presentan en el diario vivir la reflexión de hoy es no te dejes de abatir por el desaliento no quieras jamás abandonar la vida porque esto no resuelve nada y agrava mucho más tus sufrimientos si piensas que huyendo te sentirás aliviado te engañas rotundamente no te vengues de los otros haciéndole haciéndote mal a ti mismo reacciona con todas tus fuerzas y no te dejes de abrumar por la incomprensión ajena señoritas esta reflexión nos deja el desaliento es sentirme mal conmigo mismo y no aceptarme como soy no aceptar que la vida tiene tropiezos la vida no es fácil porque lo que fácil viene fácil se va pero la vida de verdad es dura y lo que usted tiene que hacer es salir siempre adelante luchar no dejarse que nadie rompa sus sueños ni que nada en el mundo le desanime a continuar con sus objetivos sus goals que yo les he dicho no es cierto nunca permita que sus sueños se destruyan por cualquier situación por una enfermedad por la pérdida de algún familiar por una mala nota por una pérdida de años si fuese el caso pero usted no puede deprimirse y decir mis sueños se han terminado no recuerden que la vida es una lucha constante no este mundo es una lucha constante desde que nacemos desde el primer día que usted viene al mundo viene a luchar y morirá luchando y el único día que descansamos pues será el día de nuestra muerte recuerden que la misma biblia nos dice no la muerte es un regalo de dios pero mientras tanto tenemos que dejar lo mejor de nosotros aquí luchar porque no es fácil vamos a dar el padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén también nuestra virgen maría no es cierto sagrada maría vuestra esclava sois con vuestra licencia pasar este día voy no permitan madre mía por tu inmaculada concepción que caiga el pecado mortal y muera sin confesión buscamos ninguna madre dame tu santa bendición para pasar en este día sin ninguna tentación y lo recibimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no 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 Gracias.